El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, informó que ya se firmaron los contratos para la adquisición de 571 pipas que contribuirán a estabilizar el abasto de combustible en el país y se cuenta con conductores que fueron seleccionados para comenzar a operar esas unidades. La guerrilla del Ejército de Liberación Nacional admitió en un comunicado que fueron los autores del ataque con carrobomba en la Escuela General Santander, en el sur de Bogotá, que le costó la vida a 21 cadetes de la policía. El gobernador del estado de Hidalgo, Omar Fallad, dio a conocer que suman 91 los muertos por la explosión de una toma clandestina en el municipio de Tlahuelilpan. Al rendir protesta al cargo, el gobernador interino de Puebla, Guillermo Pacheco Pulido, señaló que será leal a las instituciones y a los mexicanos. Café Tacuba se convertirá en la primera banda a nivel mundial en grabar un segundo MTV Unplug y lo hará para celebrar sus primeros 30 años de trayectoria musical, informó el guitarrista José Lorrángel. Cargadores de Los Ángeles recibirá a jefes de Kansas City en la cancha del Estadio Azteca de la Ciudad de México en partido de temporada regular de la NFL que se disputará este año. Paco Ignacio Taibo II, encargado de despacho de la Dirección del Fondo de Cultura Económica, compartió que entre sus estrategias para transformar a la institución figura bajar el precio de los libros, para lo cual negocia con grandes editoriales para coeditar algunos textos. Notimex, comunicación global.